A pesar de existir contingencia ambiental en la capital del estado por el exceso de humo que se ha acumulado en el valle y tras la recomendación de suspensión de clases por parte de la Secretaría de Educación Estatal en todas las escuelas públicas de nivel básico para salvaguardar la integridad física de los menores, el ayuntamiento de Chilpancingo entró en desacato y llevó a cabo el festejo del Día del Niño en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac. Ahí la presidenta municipal, Norma Otilia Hernández Martínez, se justificó al decir que es responsabilidad de los padres de familia y de los maestros asistir a estos eventos. ¿Qué hace? Quieren suspenderlo. Y yo les dije, no, no, no es así. Quiero pensar que la autoridad es muy responsable y pues quiere tomar las medidas. Entonces, que tome la decisión la ciudadanía, los padres de familia, si quieren entrar en el evento, no lo puedo suspender porque pues hubo un debate en esa situación. Aquí están los directores, aquí están los maestros, aquí están los padres de familia y aquí son los alumnos. Insistió en que los padres de familia no dejan a sus hijos en sus casas, sobre todo aquellos que tienen comercios ambulantes porque los acompañan a sus labores de venta y eso es un riesgo, o bien que los niños al quedarse en su casa se salen a la calle y es peligroso respirar ese humo. Insistió en que Chilpancingo tiene siete incendios activos pero que hay otros municipios con mayores catástrofes y a esos no les decretaron contingencia ambiental, apuntó. Para RTG Noticias, Felipe Zurita.